Y el vampiro canadiense, Miguelito Linares. Aquí está el retorno a las rudezas de Pierrot, la emprende contra el vampiro. Hubo por ahí un foul, otro más. El público alega foul, llega a Bochocota para apoyar a Pierrot. Pero hay problemas también en la esquina ruda porque no se entiende en Black Magic y este hombre que es Pierrot. Una lucha de corte internacional, un inglés, uno de la isla Tonga, dos canadienses. El fuerte Ciraló ha representado en el Bochocota y Cuernavaca con Pierrot. Y charcas a Luis Potosí también en la figura del güero Roberto Rangel. Aquí está el retorno del Bochocota. Vean ustedes las condiciones en las que se encuentra el vampiro canadiense. Los problemas aquí entre Black Magic y Pierrot. Esto lo aprovecha el vampiro para momentáneamente castigar a Pierrot. Ahí está el inglés, Black Magic. Y bueno, pues Pierrot no solamente tiene problemas con los técnicos, sino también con Black Magic en esta lucha. Aquí sujeta el Bochocota. Los clásicos Pierrotazos a las patadas. Y va Pierrot, ahí lleva al vampiro. Y vamos a ver si lo apoya Black Magic. Sí. Se está apoyando a los rudos en esta acción, Xochó Zúñiga. Sí, no cabe duda, Miquelí, que la afición coloca al luchador donde lo quiere ver. A los técnicos en ese lugar del corazón, los consentidos. Y los rudos obviamente siempre silbándoles, atisbando duro contra su humanidad. Y pues ahí está Pierrot en su regreso de rudo. Y ahí el público es donde lo quiere ver, porque ya los primeros segundos de esta reyerta ya lo están silbando con enormemente. ¡Ay, mamá! Y aquí está la reacción por parte de los técnicos. El Bochocota se trata de levantar por Pegasus Kids. Le aplica dos derechazos perfectamente aplicados. Aquí está la reacción que quería ver los aficionados. Bien por los técnicos. Aquí fuera del cuadrilátero el Bochocota. Y no crean ustedes que al Bochocota le dicen porque habla entrecortado, sino porque le faltan dos dedos de la mano derecha. El dedo medio y el dedo angular. Y aquí King Hacu le está dando su merecido al Pierrot. Para que no se andes cambiando de bando. Unos aficionados piensan que no lució como técnico. Otros que sí. Pero la realidad es que ha castigado como ha querido al vampiro. Aquí está Black Magic castigando al vampiro. Y aquí el Mochocota con esos rodillazos para Pegasus Kids. Ahora King Hacu empieza a remar contra la corriente. Empieza a hacer un trabajo discreto, pero bastante bien. Hay que recordar que King Hacu dejó el deporte del sumo por dedicarse a la lucha libre. Bajó de peso 40 kilos. Y aquí está un derechazo con toda su humanidad bien colocado. Black Magic está castigando aquí el cuello del vampiro. Mochocota le quiere hacer cosquillas a King Hacu, pero no puede. Aquí lo está estrellando, logró su objetivo. Y aquí abajo del cuadrilátero Pierrot le pega al vampiro. Aquí está. Derechazo contra derechazo. Dos hombres con una gran fortaleza. Pero vamos. Qué derechazo de King Hacu. Nunca lo haya visto tan enojado, Mikili. Un auténtico toro King Hacu. Aquí está Pierrot castigando al vampiro abajo del cuadrilátero. Sobre la tarifa de protección, el hombre de los tatuajes. El vampiro caradiense metido en problemas ante Pierrot. Allá al fondo el Mochocota. Hacia el poste el vampiro caradiense. Y las damas sufren. Vean ustedes aquí como muñequito. Pero mordiéndole la frente a King Hacu. Puede despertar la fiera. Metido aquí en problemas el Mocho. Vean ustedes. Está atentando al diablo. Llega Pegasus Kid para bajar ahí al Mochocota. Atención a este duelo. Vamos a ver qué intenta. Va a las alturas ahora Pegasus Kid. Ahí lo tiene King Hacu. Se desploma el del fuerte Sinaloa. El Mochocota lo sujeta. Pegasus Kid. Vaya impacto. Dejala las lámparas. Ahí está el Mochocota. Una lucha que ha prendido a los aficionados en este local. La Monumental Arena México. Y para que se eduque el Mochocota. Otro a quebradora. Al estilo. Y pide permiso al respetable para otra más. Y aplícale otra. Ya encarrerados. ¿Qué más da? Este es el Mochocota. Manuel Cota. El vampiro caradiense. Va a las cuerdas en este de los 30. Black Valle. Suple. Lo tiene con las espaldas claras. Eliminado Black Valle. Y vean ustedes Pierrot. Qué bárbaro. Qué bárbaro este Pierrot. Ya no quiso nada. ¿Cómo ves esto, Andrés Maroño? Bueno, pues aquí le sacó el Pierrot. Esa es la verdad. Entró muy gallito. Pero poco a poco lo fueron aplacando. Aquí pone las manos atrás. Y esto lo aprovecha Pegasus Kid para darle su merecido al nuevo Rudo. No, que quería ser Rudo. Pues ándale. Y otro más. Bien por Pegasus Kid. Esa tercia que puede hacer historia. Vampiro, el Pegasus y King Haku. No quiere saber nada Pierrot. Y mejor se va. La primera caída para los técnicos. Miqui. Así es, efectivamente. Vamos a llevarles la magia de la repetición. Vean ustedes este suple. Cómo lo tomó ahí el vampiro a Black Magic. Se lo lleva a las espaldas claras. Tres segundos que marca el reglamento. Fuera. El Mocho Tota. Estaba también prácticamente eliminado. Y esto fue extra para Pierrot. El duelo aquí de Pegasus Kid y el de Cuernavaca Morelos. Ahí estaba. Primera caída técnica por Televisa. La mejor lucha libre. Que la situación de Pierrot es muy difícil. Porque es odiado por los limpios naturalmente. Ya que los traicionó. Pero tiene un duelo también muy personal. Con este tremendo hombre de color. Que es Black Magic. Aquí lo tiene usted. Así que algo va a pasar esta noche. Porque el Pierrot es odiado por un compañero suyo. Además el hombre que lo convenció de que fuera rudo. Es el Mocho Cota justamente Miguelito Linares. Así es. Así es efectivamente. El hombre que le habló bonito a Pierrot fue el Mocho Cota. Aquí está este gigante débano. Y recordamos a otro gigante débano. Dorrell Dixon, el de Jamaica. El duelo de King Haku. Y este güerito color de llanta Black Magic. ¡Ah, Bárbaro! Otro más por parte de Black Magic. Cabezazo. Pero a ver ustedes no se cae. King Haku. Sale proyectado Black Magic. ¡Qué fortaleza tiene este hombre King Haku! Y va por él. Ahí está el inglés Black Magic. Un candado a la cabeza de King Haku. Va a las cuerdas. La taxilada tremenda de King Haku. Va al lado contrario ahora. Esquivando Black Magic. Ahí prácticamente se entrega. Y la pasada de King Haku. Una lucha de corte internacional. Estamos celebrando los 60 años de la implantación de la lucha libre en México. Vaya función. La mejor en mucho tiempo. Y ahí está el Mocho Cota. Se ve pequeñito ahí ante. King Haku rebotó ahí. Hace derrinche el Mocho Cota. Patadas voladoras. ¡Nada! ¡Nada! Logra derribar a King Haku. Va a las cuerdas. Toma impulso. Y ahí está. ¡Hexo! ¡Ándele! Una quebradora de King Haku. Otra más. El Codazo. Va a desbarazar aquí al del fuerte Siraloa. Haciendo ahí el borrachito. Va por él King Haku. Cabezazo. Hacia afuera del cuadrilátero. Manuel Cota. Batalla interesante. Este duelo va a ser sensacional porque hay incendios y resplandores que el mercurio hace explotar como usted puede escuchar. Aquí se acumulan heridas que jamás pueden cicatrizar Miguelito Linares. Se odian cordialmente los dos y algo va a pasar. El enmascarado o el canadiense. Vamos a ver. Bueno, pues aquí está Pierrot en este duelo frente al vampiro caradiense. Intercambian golpes aquí. Conecta al vampiro, pero no logra derribar a Pierrot. Vamos a ver qué intenta aquí el vampiro caradiense en este duelo. Golpe de antebrazo por parte del de Cuerrabaca Morelos. Sacando la mejor parte ahora. Haciendo gala ahí. De su fuerza. Los clásicos ademanes de Pierrot. Bueno, el que está feliz con este retorno a las rudezas de Pierrot. Es nuestro productor Gregorio Núñez. Hablan el mismo idioma. El de las rudezas. El vampiro como que se quiere recuperar, pero llega Black Magic a apoyar a Pierrot. Lastimando de esta manera. Aparece también el bochocota. Y cómo la ves. Ahora sí que cómo la ves desde ahí Chucho Zuniga. Bastante interesante mi querido Michilín. Hay rivalidades B. Esto es algo de lo que no debemos perder de vista. Entre Black Magic y Pierrot. Por ahí, por ahí los técnicos pueden ganar y sacar algo de provecho. ¿Cómo la ves, Marona? Bueno, esto lo está haciendo André de Pierrot. Porque sabe que no puede con los técnicos. Solamente en ataque de dos contra uno. Y aquí el mochocota ya no quiere saber nada. Dice, yo me voy. Aquí mejor está platicando con el respetable. Dice, así no se puede. Si van a estar peleando, pues mejor agarro mis cosas y me voy a mi casita tranquilo. Aquí aparece Pegasus King que se va a enfrentar a Black Magic. Aquí una lucha de poder a poder. Pegasus King que ha demostrado gran habilidad, gran destreza. Es un hombre muy profesional. Aquí está castigando con ese candado a Black Magic. Pero hábilmente este moreno. Pero el tacle bien aplicado por Pegasus King. Todo es coreado para los técnicos. Aquí no hay un rudo. Solamente Gregorio Núñez. Es el único que le va a los rudos. Aquí está una patada. Nos pareció un foul. Aquí está la patada por parte de Black Magic. Lo va a levantar. Aquí está la fortaleza de este moreno. Lo llevó a las cuerdas. Y vaya golpe que se llevó Pegasus. Pero cómo aguanta. Aquí está el retorno de Pegasus King. Más rápido de lo que se los cuento. Está regresando aquí. Falla, pero lo está enganchando en forma brillante. Qué demostración de los técnicos. Aparecía el Mochocota. Pero mejor huye también como un cobarde. Aquí está el derechazo por parte de Mochocota. También las patadas. Habilidoso este pequeñito, el Mochocota. Un hombre con pimienta. Pero ahí, ¿qué le espera? Ahí lo agarra como si fuera un hilacho. Kinghaku. Aquí viene el retador. Es enmascarado. Pero mire, sigue aquí el castigo por parte de Kinghaku. Maravillosa la toma aquí que nos está mandando nuestro productor. Aquí sigue el castigo ahora Pierrot por parte de Pegasus. Aquí saca la casta, el de Cuernavaca. Un hombre que es agresivo. Que siempre debió estar en el bando de los rudos. Nunca tuvo que cambiar. Aquí es donde puede lucir Pierrot. Miquili. Bueno, pues ha llegado Sangre Chicana al cuadrilátero. Está abajo. Aquí está castigando a Kinghaku. No estaba invitado Chicana. ¿Qué tiene que hacer ahí? Deben descalificar a los rudos. Aprovecha Black Magic para castigar a Kinghaku. Ahí está Sangre Chicana. Un falso contra el de la isla Tonga. Debe venir la descalificación, Marqués. Bueno, pero esto no es posible. Ahora son cuatro luchadores limpios contra solamente tres rudos. Esto no estaba en el programa. Y descalificación como se esperaba, compañero Maroñas. Así es, Marqués. La descalificación es gusta y esta lucha se acaba en dos al hilo. Lo que tenía que hacer ahí Sangre Chicana. Un hombre que nunca invitaron. Vino nada más a poner el desorden. Y para que los técnicos de esta forma se estén agenciando la lucha en dos caídas al hilo. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el vampiro con Pierrot. Gran rivalidad esta. Vampiro y Pierrot, Miquili. Bueno, pues ya los referees inclusive bajaron del rey. Esto es extra. Esto ya no cuenta. Lo que pasa es que están aprovechando aquí los rudos para golpear al vampiro. Hay paus por ahí. Black Magic, Cigas, Pegasus, Kid. La batalla ha culminado ya en dos caídas al hilo. Triunfo de los limpios. Y el Bocho Costa dándose gusto. Lo mismo que Black Magic, que Cigas, Pegasus, Kid. Una batalla que ha culminado por la vía de la descalificación en dos al hilo. Ante la llegada intempestiva del amo del escándalo. Por algo se le conoce así como el amo del escándalo, Andrés Richardson, Sangre Chicana. Y bueno, pues una golpiza de pronóstico reservado aquí para Pegasus, Kid. Para el vampiro también. En malas condiciones. Pierrot no lo suelta. Vamos a llevarles, amigos, la vaca de la repetición. A través de Televisa les estamos llevando, claro, la mejor lucha libre del mundo. ¿Qué sucede? Otro que no estaba invitado. El Rayo de Jalisco Junior. Llegando a esta monumental Arena México. Y ahora sí, a correr, Pierrot. Pues no hace muy hombrecito, Pierrot. El Rayo de Jalisco Junior. Una de las leyendas importantes. Un continuador. El Rayo de Jalisco Junior. Aparece en este escenario laboramental Arena México. Y se escucha la música del mariachi, Várquez. Bueno, si se metió sangre chicana. Rápidamente llamaron a este gran luchador zapatío. Y vino justamente para salvar Miguelito Linares. Ahí lo tiene usted. La ovación de la multitud, chamaco Zúñiga. Efectivamente es algo que no se esperaba. Y esto, esto es historia, maestro. Esto es la lucha libre mexicana, Miquilín. Así se escribe la historia del pancrafo mexicano. Ahí está el hijo de Vax Linares. El Rayo de Jalisco Junior. No lo puede creer Black Magic. Dice cómo es posible. El Rayo agradece la ovación de este público reunido. En este escenario que ha registrado una de las mejores entradas en toda la historia. Vaya ambiente que se vive en este local de la Coloria de los Doctores. Y ahora es la Catedral de la Lucha Libre en México. Haciendo derrinche el Bozocota. Ahí está Pierrot. Desconcertado. Vamos a llevarles ahora sí la vaquia de la repetición. Vamos a ver el momento en el cual llega al escenario Sangre Chicana. A golpear a King Haku. Aquí está. Vean ustedes. Lo proyectaba de esta manera contra el poste. Aprovechaba Pierrot para castigar a Pegasuski. El Rayo de Jalisco Junior llegó en auxilio de los técnicos. Y ahí se pone en guardia Pierrot. Conecta el Rayo de Jalisco Junior. Y bueno, pues esto es extra. Lo está tomando ahí de la corbata. Aparece el vampiro que era diense. ¡Vaya batalla! Ahí está King Haku. Todos contra todos por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Mundial de lucha libre.